Música Lectura del profeta Ezequiel Porque así dice el señor Yaved, aquí estoy yo, yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentran en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y bromas. Las sacaré de en medio de los pueblos. Las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos y su majada estará en los montes de la excelsa de Israel. Allí reposarán en buena majada y pasearán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del señor Yaved. Buscaré la oveja perdida, tornaré la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, la pastorearé con justicia. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Al salmo respondemos, El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez, se atrevería a uno a morir. Más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la ira? Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios te indica, mi querido hermano y hermana, que vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la Palabra de Vida. En esta fiesta del Sagrado Corazón, de esa entrega, de ese amor de nuestro Señor Jesús, que nos viene a salvar a cada uno de nosotros, aquellos que queremos abrir nuestro corazón para experimentar estas gracias, estas bendiciones, e invitar a otros también a consagrarse al Sagrado Corazón de su amor. Pues con alegría escuchemos este hermoso Evangelio. El Señor está ahí con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Entonces le dijo esta palabra, ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió, hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, ¿Alegrados conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido? O digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que nos guíe, para que podamos entender esta hermosa bendita palabra. Espíritu Santo, ven sobre nuestro corazón que podamos tener ese regalo, esa bendición de tener oídos de discípulo, escuchar tu palabra, escuchar tu latido de amor, porque nos invitas para ver tantos regalos, tantas bendiciones. Que amas a la humanidad y que quieres salvarla del pecado. También acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos esta fiesta, como les decía, la fiesta del Sagrado Corazón. Veremos esta entrega de amor que se da también a través de la historia donde veremos cuánto es el amor tanto del Padre que envía a su Hijo y esa entrega del Hijo que es capaz de morir en una cruz. Lo que era maldición se convirtió en bendición y nuestro héroe nos viene a salvar, nos viene a liberar, nos invita a experimentar sus regalos, sus gracias. Y es por ello que también a través de la historia veremos cómo también los santos padres tomarán de la Sagrada Escritura y también hablarán del Sagrado Corazón. Sabemos que en San Juan, capítulo 7 a 37, nos dirá hemos de ver el agua que brotaría de su corazón. También en San Juan 19 a 35, donde en el momento en que le atraviesan la lanza de su costado, pues salió sangre y agua. Y es donde nace también la Iglesia. Veremos que en el siglo XVII está muy extendida esta devoción de San Juan Eudes ya en el año 1670 introdujo la primera fiesta pública del Sagrado Corazón. Aunque también habrán otros santos como Santa Lugarda, Santa Martínde, Santa Gertrudis, La Grande, San Margarita de Cortona, Ángela de Foligno, San Buenaventura, que eso se hará en la Edad Media. Pero veremos que en este siglo XVII se dará más fuerza sobre esta fiesta. Veremos en 1673 a esta mujer que es Santa Margarita María Alacoque. Ella primero será una niña que rezaba mucho y quería mucho a la Santísima Virgen María. sentía claramente que Jesús le llamaba a la vida religiosa. En 1671 cuando tenía 24 años se convirtió en religiosa de las hijas de Santa María. El Señor se le aparece a Santa Margarita de las muchas apariciones que recibió del Señor Jesús cuatro se le consideran principales. Una que se hará en 1673 la idea en la que Jesús le descubrió su amor infinito hacia los hombres, hacia la humanidad. La segunda al año siguiente el corazón de Jesús se le mostró herido por las espinas de nuestros pecados que le rodeaban y oprimían. La tercera en el signo año cuando Margarita estaba adorando el Santísimo Sacramento el Señor se dejó ver y le pidió que comulgara siempre que se lo permitiera la obediencia especialmente los primeros viernes del mes. Le pidió además que rezara la hora santa en la noche del jueves al viernes para acompañarle la oración que hizo en el huerto de los Olivos en medio de tantos sufrimientos ante su pasión. La hora santa es una hora de oración frente al cuerpo de Cristo en la que se busca reparar las ofensas hechas al Señor Jesús recitando unas plegarias y la última que será el cuarto del gran encuentro con el salado corazón de Jesús en 1635 Margarita sabrá adorando el Santísimo Sacramento cuando Jesús se le apareció y le dijo mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio no recibe la mayoría más que ingratitudes por su falta de respeto sacrilegios y pecados pero lo que más duele es que oran así hasta los corazones que de manera especial se han consagrado a mí por esto te pido que el primer viernes después de la octava del corpus se celebre una fiesta particular para honrar a mi corazón convulgando el dicho día y reparando las ofensas que recibo en el sacramento del altar te prometo que mi corazón derramaré abundantes bendiciones sobre los que hagan esto y por eso nace esta hermosa fiesta en cuatro interesantes misterios la encarnación la redención la salvación y sobre todo el hermoso regalo que es la Eucaristía que nos pide el Señor Jesús que lo acompañemos que oremos con él que estemos con él que nos oramos a esas enseñanzas maravillosas que vienen a transformar el corazón a darnos vida autentizada en nuestra historia también lo dirá como es el sagrado corazón de Jesús un corazón coronado por llamas como vemos en el cuadro ese corazón las llamas significa el infinito amor que Jesús nos tiene un corazón redado por una corona de agudas espinas alguien preguntará ¿y por qué las espinas? si Jesús el Señor está en el cielo porque aunque sea sea feliz también ve su mirada divina en la inmensa cantidad de pecado de frialdad de indiferencia que cometen todos los días los hombres o la humanidad esos pecados que llevan a la condenación o lo que se está dando en el tiempo moderno de hoy dudando del sufrimiento muchas veces quejándonos criticando como ser devotos de este sagrado corazón haciendo actos de amor que respondan de algún modo al amor infinito que Jesús nos ha tenido haciendo oración dirigiéndonos palabras de amor al corazón de Jesús palabras de gratitud y adoración también hay jaculatorias que son pequeñas oraciones haciendo visitas ante Jesús sacramentado al sagrario ofreciendo la comunión para reparar las ofensas al corazón de Jesús haciendo la costumbre de ir a la santa misa y comulgar todos los primeros viernes de mes ofreciendo todas nuestras acciones del día y nuestra vida como un acto de amor aceptando sufrimiento de cada día con resignación y alegría y haciendo los sacrificios para reparar las ofensas que hemos hecho a su corazón y las ofensas que continuamente le hacen otros podemos pensar piedosamente que nuestros actos de amor penitencia y reparación vamos quitando las espinas de aquella punzante corona que rodea el corazón de Jesús pero más que cualquier otra cosa nos dirá es que el sagrado corazón de Jesús nos invita a que seamos buenos a que sigamos el ejemplo de las enseñanzas de nuestro Dios el que emitemos las virtudes para tener un alma cada día santa y más cercana a él o sea tenemos tantas herramientas que nos van a invitar a esta hermosa devoción a este hermoso regalo también se darán unas promesas al sagrado corazón la primera de ellas lo dirá las almas consagradas a mi corazón le daré las gracias necesarias para su estado de vida dos daré paz a sus familias tres los consolaré en todas sus aflicciones cuatro seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte ya que muchos le tienen miedo a la muerte pues hay un camino seguro una devoción muy hermosa que nos invitará a tener paz en ese momento que se dará en nuestra historia o en la humanidad bendeciré sus empresas y haré que las enderezcan en su eterna salvación sea la quinta la sexta los pecadores hallarán mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia séptimo las almas tibias serán fervorosas octavo las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la perfección noveno bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada décimo daré al sacerdote la gracia de mover los corazones más duros que Dios nos conceda ese regalo tan bonito once las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será ahorrado de él doce a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos el amor omnipotente en mi corazón les conceder la gracia de la perseverancia final ahora de morir venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo los haré descansar venid a mí si no sentís la fuerza misteriosa de mi infinito amor a vosotros que nos invitará a siempre estar preparados a disponer con un corazón esta hermosa bendición este regalo que nos hará crecer espiritualmente y que sobre todo veremos las bendiciones de nuestro Dios ahora con todo el corazón nos unimos a través de la oración para experimentar la misericordia de nuestro Dios un Dios generoso un Dios que nos entrega su corazón que nos invita cada día a ver tantas bendiciones tantos milagros porque lo imposible es posible para Él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te doy muchas gracias por todos los regalos y bendiciones que nos das gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros enviar a tu Hijo Jesús y manifestar tu gloria tus bendiciones tanto es el amor tanta la enseñanza gracias a la preocupación que nos invitas cada día a ser mejores a vivir esta espiritualidad de tu sagrado corazón que nos invita también a consagrar a nuestras naciones que nos invitas a cada día cada día a ver tu gloria a través de la Santa Eucaristía de ir delante de tu presencia dispuestos a reparar el corazón de la humanidad que está en el error en el cansancio en los problemas en las dificultades en esas decisiones mal tomadas hoy pedimos por aquellos que no creen en ti que dudan hoy pedimos tu amor y tu misericordia para sanar y liberar el corazón que se encuentra triste cansado obviado oprimido desanimado hoy pedimos en tu nombre precioso ya que nos invitas a orar por la humanidad a ser llamas encendidas de amor a tu corazón sagrado pero también en esa corona de espinas hoy clamamos por la humanidad hoy clamamos con un corazón generoso para vencer el odio el resentimiento y todas aquellas situaciones que dañan el corazón del ser humano hoy nos unimos a tu sagrado corazón porque tu puedes transformar nuestras vidas tu haces nuevas todas las cosas hoy pedimos por los que están en el vicio del alcohol de la tradición de la pornografía o alguna adicción también que puedan tener y que nos lleve a destrucción a deshonrar a maltratar su vida y su historia hoy clamamos en tu nombre precioso porque tu tienes palabras de vida eterna y gracias Señor porque tu vienes a sanar al que está enfermo tanto espiritual como también físicamente hoy vienes a sanar la mente de cada ser humano que está maltratada y dañada por estas ideas o por algunos videos o algunas situaciones que han vivido de negativismo pero también pido por los enfermos por aquella persona que tiene en su cuerpo alguna enfermedad extraña o una enfermedad muy grave terminal como cáncer sida o también el desgaste de su mismo cuerpo hoy pido que tu lo puedas sanar en tu nombre precioso tu puedes hacer nuevas todas las cosas para sanar el corazón para sanar de toda enfermedad tu sangre preciosa nos limpie nos sane nos libere tu todo lo puedes Señor y en ti entregamos tu voluntad entregamos a estos hermanos nuestros que tu los amas que tu escuchas su corazón también pedimos por los que están en la calle por aquellas personas que viven en la guerra o aquellos que son generadores de violencia que toman las armas matando a sus propios hermanos las personas que están en la cárcel esa persona que perdió el sentido de su historia y de su vida tu puedes transformar el corazón tu puedes sanar la historia y gracias también porque nos hemos consagrado todos los países del mundo a tu sagrado corazón para que se pueda evitar la guerra para que cada día pueda crecer el amor tus enseñanzas transformar la vida tanto de los hombres y mujeres y de toda la humanidad para que veamos tus bendiciones el Señor está ahí con ustedes y la bendición de Dios no se te olvide Dios nos invita a ser héroes de amor nos invita a consagrarnos al sagrado corazón a ser llamas encendidas de oración para que así podamos ver que lo imposible es posible para Él todas las bendiciones se cerramarán no solamente en nosotros como consagrados sino también en ti como bautizado como Hijo de la Gracia también acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María también en su amado y sagrado corazón que bendiciones meditar la palabra de Dios a través de los evangelios que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Yesid Franco donde te suscribes activas la campanita das like donde está la mano arriba das click hasta que se coloque en color azul y así ayudas a la evangelización donde lo puedes compartir en tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter entre otros para que tú y yo veamos la gloria de Dios bendiciones desde el cielo antes del cielo ¡Gracias!